Estamos muy contentos que ha llegado el día, que estábamos esperanzados en volver a realizar esta carrera después del año pasado que no hubo por la COVID y por tanto ciertamente expectantes para ver la respuesta de los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Cádiz y hoy hemos tenido más de 2.000 inscritos en la carrera con lo cual estamos muy contentos. Mostramos nuestra fuerza y nuestro apoyo a todas las personas, a todos los pacientes de esta enfermedad. Muchas gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ...más de 2.000 participantes... ...que reúne a un mayor número de participantes... ...en la ciudad de Cádiz, en la provincia... ...apoyando la organización española... ...contra el cáncer en Cádiz. ¡Gracias! 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 ¡28 minutos! ¡28 minutos! ¡28 minutos! Sí, sí, te dan 10 segundos menos... ...20 segundos... ...y la playa entonces bien, espectacular para correr hoy, ¿no? Muy bien... ...y a apoyar y luchar contra el cáncer... ...que es lo que todos estamos haciendo aquí. ¡Gracias! ¡Ahí está! Segundo, amigos, que va a llegar... ...de todo el equipo... ¡chs планas, y los brindos campeanos! !! ¡muy bien! ¡Y siguen llegando mis amigos y amigas! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡ iyi bien! Y sigue llegando, amigos y amigas, participantes, más de dos mil, más de dos mil, la prueba que mayor participación se une en la provincia de Cádiz. Sando contra el cambre en este ciclo. Hay las sombras para arriba ahí, viene a la meta. Una de estas estadísticas que viene a correr desde Cananolí. ¿Cuál es su nombre? José. Venga, que en un ratito es nada, en un ratito tenemos los forteros. Que nos va a regalar. Gracias. Enhorabuena. Esta es Jimena, esta es embarazada, esta es embarazada. Sonando Lima, asociende española contra el cáncer. Y quiero de nuevo invitar al escenario, a esta plaza de la estrella, al presidente de la asociación en la provincia de Cádiz, Eduardo González Máñez. Todo tuyo, Eduardo. No me esperaba yo el regalo de esto, me encanta. Ahora para el Cádiz-Getafe continuaremos con los goles de esto. Bueno, la verdad que, bueno, nos acompaña también la Junta Provincial, ¿no? Sí, que suba por favor. También los de la sede local de San Fernando, que están aquí con nosotros, y Sanlúcar. Si quieren subir ellos también, por favor, que nos acompañen todos aquí arriba. Estaba diciendo lo de las sedes locales porque hoy, justo esta mañana, cuando veníamos hacia acá, pues hemos visto una gran cantidad de coches entrando en la ciudad y otros aparcando, muchos de ellos al lado de mi casa, que hay sitio por ahí para aparcar, y salía la gente con las camisetas, creo que es un bonito día de provincia también, y hacéis una labor muy buena. Por ahí es donde quería empezar. No me voy a enrollar, pero tengo que agradecer a las personas que han trabajado para que hoy en día, pues, haya más de 2.000 personas aquí participando en esta carrera y volvamos a recuperar la esperanza, que, bueno, un día el COVID nos la quitó, pero hoy en día hemos vuelto otra vez a recuperarlo. En primer lugar, como digo, a todas las personas que trabajan en las estructuras y en los órganos, que son órganos de gobierno, pero como imagináis, estos son todos voluntarios, son personas que trabajan en este ámbito sin ningún tipo de interés económico, sino solo el servir a los enfermos del cáncer. Por eso, mi especial agradecimiento a la sede de San Fernando, que ha trabajado siempre muy bien y que, además, siempre está pendiente de esta carrera. Ayer estuvieron en Bahía Sur, el número de dorsales siempre es el más elevado de todas las sedes después del de Cádiz, y por tanto, mi felicitación y nuestro agradecimiento. A San Lucas también, porque nos hayan acompañado hoy aquí todos los de la sede y a todo el trabajo que llevan realizando, y cada vez iremos intentando que, además de que cada sede tenga su carrera y sus propias actuaciones, pues esta pudiera ser un punto de encuentro mayoritario aquí en la ciudad. También me gustaría a nuestra sede, a la sede de Cádiz, que ha trabajado muchísimo con este tema y que, además, nos dan mucha confianza. Los que hemos llegado nuevos, como nosotros, que llevamos algunos escasos meses, hemos partido siempre de una confianza en un trabajo y un esfuerzo año tras año. Esta es la séptima edición y nos lo han demostrado. Nosotros hemos apoyado, hemos estado en los medios, hemos estado buscando contactos, pero los que llevan realmente esta carrera, pues es nuestra sede de Cádiz. Y siempre hay uno que le toca todo y que le recae todo, y al que se le llama para todo. Este es Javier Lacabe. Javier, sube, hombre, un buen título. Sube, sube. Y nuestra gerente, María y María José, que también están con nosotros. Y todos los voluntarios que nos han acompañado, todos los que están allí en las carpas. Y todas las personas que están detrás de toda esta organización. María, nuestra gerente, como principal responsable de todo el tema estructural, pero al que yo por lo menos le he dado el varazo del siglo, es a Javier Lacaze. Y por eso hoy creo que merece también un reconocimiento por nuestra parte. Hay un conjunto de personas que también nos ayudan, que sois vosotros, cada uno de los participantes que habéis traído a vuestra familia, pero además habéis conseguido muchos dorsales. No sé si estará por aquí Nacho, nuestro anterior secretario de la Junta Provincial. Pues es una persona que nos ha obtenido 20 por aquí, un montón de dorsales también, y al cual le quiero agradecer expresamente su interés. Él formaba parte de la Junta con Ignacio Moreno, que han dejado un legado muy importante para todo el desarrollo de esta carrera. A las personas que nos han facilitado, muchas gracias Nacho, por todo tu trabajo, por todo tu esfuerzo. Muchas gracias. Y a los medios de comunicación que hemos nombrado, los que tenemos de patrocinadores, pero no quiero olvidar ni a Onda Cero, ni a La SER, ni a COPE, ni a Onda Cádiz, ni a Viva Cádiz, Diario de Cádiz La Voz, como os he dicho, ya los habéis visto ahí, y todo el conjunto de emisoras que día tras día han estado dándonos entrevistas y estado a nuestro lado siempre para que esto se difundiera. No podríamos haber hecho nada sin los medios de comunicación, esto está claro. Porque hay personas que año tras año repiten la carrera, pero para que se vayan enterando los nuevos, pues todavía queda. Y todavía, con todo el esfuerzo, hay personas que no sabían que hoy era la carrera, luego habrá que continuar insistiendo. En esto han tenido una labor para nosotros extraordinaria. Juan Manzorro, que tengo que tener unas palabras para él muy cariñosas, porque forma parte de nuestro Consejo Provincial. Como sabéis, es una persona de los medios de comunicación muy querida y ahora está trabajando, pues codo con codo, con otro gran profesional que afortunadamente también lo tenemos nosotros, que es Manolo Camacho, que nos acompaña aquí. Y también le agradezco enormemente a él y a todos los que están desarrollando esto. A Rubén, que es la persona que también, de una manera generosa, también estuvimos con él en la radio y en televisión, está animando esto a las personas que han hecho el calentamiento, a todos los voluntarios. Y he preguntado antes, pues, a Fru Sur, que son las personas, la empresa que dona de una manera gratuita la fruta, y a Solán de Cabra, que dona el tema del agua. Seguro que se me olvida alguien. Seguro que se me olvida alguna persona para darle... ¿Dices que sí? ¿Sabes quién? Vale. Siempre se olvida alguien, pero yo espero que estén todas las personas representadas y los que no así lo crean, pues también piensen que estamos siempre con ellos. No me enrollo más, vamos a comenzar con el sorteo y lo único que os puedo decir que, oye, siempre hay un rayo de esperanza, siempre hay un rayo de sol. Cuando salimos y se inició la carrera, estaba todo nublado y cuando empezaste ya a correr, pues salió el sol. Enhorabuena a todos y muchas gracias.